¿Qué es la rendición de cuentas y cómo determina nuestra conducta? Es una fuerza exterior que recompensa al que cumple con sus obligaciones y obliga a asumir las consecuencias al que no. El jefe es el que establece su nivel o se resentirá el rendimiento de los empleados que no cumplirán con sus tareas. Y si nadie rinde cuentas por sus acciones, se perjudica la dinámica del equipo. Los buenos empleados se darán cuenta que un rendimiento bajo no acarrea consecuencias y se frustrarán. Verán que otros no se esfuerzan y no se toman medidas, así que empezarán a esforzarse menos o se frustrarán y se irán a otro equipo. Entonces perderás el respeto de los miembros de tu equipo. Cuando deben rendir cuentas, los empleados se concentran y completan las tareas importantes para la organización. Incluso lo seguirán haciendo aunque no estés directamente supervisándolos. Yo dirigía la infraestructura de un departamento de una gran corporación. Llevamos a cabo la instalación de telecomunicaciones por valor de 4 millones en varias sucursales del país. El responsable del proyecto era un gerente de TI que se encargaba de que el proveedor completara la instalación a tiempo, dentro de presupuesto y con buena calidad. Me enteré de que la primera instalación que era la mayor no iba bien. Cuando pedí información al gerente, me comentó que todo iba a salir perfectamente. Al aproximarse la fecha de lanzamiento, quedó claro que no íbamos a llegar a tiempo. Y yo era el responsable final. Entonces, tomé un avión a las 6 de la mañana a ese destino. Trabajé directamente con el proveedor para que se aceleraran los pasos. La instalación se completó tarde, pero dentro de presupuesto y con el nivel de calidad que buscábamos. Yo tuve que intervenir y tomar las oriendas del proyecto. Y el gerente tuvo que asumir las consecuencias de haber fallado. Al menos conseguí que cambiara su conducta. El resto de las instalaciones salió bien. Porque las expectativas eran claras, y todos conocían las consecuencias. También hubo recompensas. Cuando completamos el proyecto, los empleados recibieron una prima y una buena evaluación. Haz que todos asuman las consecuencias de sus actos. Vamos a ver cómo. Descubre a quién debes rendir cuentas y quién te las rinde a ti. Me refiero no solo a tu trabajo, sino también al de tu equipo. No quiere decir que les hagas su parte del trabajo, sino que deben cumplir con los resultados esperados. Y si no lo hacen, tú eres el responsable final. Pregúntate qué esperan los demás que hagas. ¿Qué se espera de ti, y qué se espera de tu equipo? Al definir tus responsabilidades, algunas son obvias. Eres el responsable de tu equipo, de conseguir los recursos que necesitan, y de proporcionarles formación y orientación. También eres responsable ante tu jefe, pero piensa más allá de tus obligaciones. Eres responsable ante tus compañeros y otros miembros de la empresa que confían en tus resultados para poder cumplir también con sus tareas. Y no se acaba ahí, eres responsable ante tus clientes internos y externos. Ofreces servicios a otros miembros de tu organización. Tus resultados determinan el rendimiento de la empresa, ya que eres responsable de los productos o servicios que entregas al cliente final que paga. Eres responsable ante los accionistas o los propietarios de la empresa. Los resultados económicos de tu equipo forman parte de unos objetivos más amplios. Y eres el responsable de cumplir tu parte, para que otros obtengan la inversión que esperaban. Yo trabajé con un ejecutivo que era administrador de un hospital. Tenía muchas responsabilidades, ante su equipo, por supuesto ante su jefe, y la corporación. Pero además ante los pacientes, aunque su equipo no tuviera contacto directo con ellos, los resultados de su trabajo impactaban en la experiencia del paciente. Era responsable ante otros trabajadores del hospital, porque el trabajo de su equipo repercutía en el de los demás. También ante los médicos, aunque fueran externos a la organización. Tenía que representar sus opiniones y necesidades ante la corporación. Contaba con muchas responsabilidades. Cuando pienses en las tuyas, responde a las siguientes preguntas. ¿A quién voy a decepcionar si no cumplo con mis obligaciones? ¿Quién va a alegrarse cuando completo mis tareas? ¿Quién me asigna las tareas o me hace encargos? ¿A quién ayudo a completar sus tareas? Cuanto más clara sea tu definición, mayor será la probabilidad de que consigas los resultados esperados. Tenemos que recalcar la diferencia entre rendir cuentas y ser responsable. Rendimos cuentas ante una fuerza externa. Un jefe te impone consecuencias si no cumples con tus obligaciones, o te ofrece recompensas si las completa satisfactoriamente. La responsabilidad es interna. Consiste en ser digno de confianza aunque no estés bajo supervisión. Asumes por tu cuenta las consecuencias de tus actos, ya sean recompensas o castigos. Si pasas de rendir cuentas, esa fuerza externa que te dice lo que tienes que hacer, a sentirte responsable, cuando te decantas por hacer lo correcto, darás ejemplo a tu equipo. Tus empleados verán que deben asumir las consecuencias de su trabajo, y pasarán a cumplir con sus obligaciones sin que tengas que decirles nada. Ahora, empezarán a hacer lo correcto porque verán que es lo que hay que hacer, y ya no tendrás que pasar tiempo supervisándolos para que completen sus tareas. Todos cumplirán con sus obligaciones sin esperar que los demás lo pidan. Entonces el entorno del equipo mejorará en un sentido ético o moral. Todos harán lo correcto porque lo consideran oportuno, no porque temen que los descubran haciendo algo malo. Si contribuyes a que tus empleados aprecien la diferencia entre rendir cuentas y sentirse responsables, y los animas a implementar ese cambio, ganarás tiempo y mejorarás el entorno laboral de tu equipo. El jefe debe dar el ejemplo de cómo quiere que se comporte su equipo. Los empleados se fijan en todo lo que hace su jefe. Es esencial que ejerzas como modelo de conducta, y crees la cultura del equipo. Reflexiona sobre las palabras que usas. ¿Cuándo dices yo, y cuándo nosotros? ¿Dices yo si algo sale mal? ¿O solamente cuando todo va bien? ¿Dices nosotros cuando algo va mal? ¿O cuando todo sale bien? Esto señala a la persona responsable. Para reflexionar sobre si eres un buen ejemplo de conducta o no, hazte las siguientes preguntas. ¿Qué digo con más frecuencia, yo, o nosotros? ¿En qué situaciones elijo esas palabras? ¿Cuando cometo un error se lo comunico al equipo y le digo cómo voy a resolverlo? ¿Mis empleados dicen, yo, o nosotros? ¿En qué situaciones? Felicito a los trabajadores que reconocen sus errores y los solucionan. ¿Los castigo cuando arrastran ese error? Busca un error que hayas cometido recientemente y conversa con tus empleados sobre él. Comunícales, he cometido este error, y esto es lo que voy a hacer para solucionarlo. Después comenta que están teniendo esa conversación porque quieres servir como modelo de conducta. Si haces esto de manera frecuente, felicitas a los empleados que asumen sus errores y haces que rinda cuentas quién y dónde corresponda, entonces desarrollarás una buena cultura de la responsabilidad en tu equipo. Si ya conoces tus responsabilidades como jefe, define las de tu equipo. Tus empleados tendrán que saber de qué resultados, procesos, alcance y productos finales son responsables. Si no saben qué esperas de ellos, no podrán hacerlo bien. Es imposible que completen sus tareas si no las conocen. Si fracasan, no podrás imponerles unas consecuencias, y si exceden tus expectativas, no podrás recompensarlos. Define sus responsabilidades de manera precisa para guiarlos hacia las conductas adecuadas. Además, tus empleados también serán responsables de unos principios y normas culturales. Trabajo con una pequeña gestoría que está creciendo a buen ritmo, y es importante que definan sus valores. Han determinado las responsabilidades de sus colaboradores y aparecerán reflejadas en la evaluación de final de año. Si los empleados promueven los valores de la organización, tendrán recompensas. Y si no es así, habrá consecuencias. Para determinar las responsabilidades de tu equipo, ten en cuenta estos aspectos. Primero, pide a tus empleados que documenten aquello de lo que creen que son responsables. Luego, crea una lista con lo que tú crees. Compara las dos enumeraciones y rellena los vacíos. Aclara cuáles son tus expectativas. Te aconsejo crear un documento de responsabilidades para el equipo. Reúne a los empleados de la organización para demostrarles cómo contribuyen a la organización. Compártelo con los colaboradores internos y confirma que en la lista aparece todo lo que se espera de tu equipo. Si defines esas responsabilidades, te será más fácil imponer las consecuencias o dar recompensas. Y los empleados promoverán las conductas apropiadas porque ya sabrán qué esperas de ellos. Si tus empleados ya conocen sus responsabilidades, debes guiar sus conductas. Un método con mucho potencial es el uso de incentivos. Los jefes pueden crear incentivos para los empleados que superan sus expectativas. Por ejemplo, primas o un ascenso. También puedes recurrir a sanciones para los empleados que no cumplen con sus responsabilidades. Cuando formaba parte del departamento de una empresa de gran tamaño, conocíamos bien nuestras responsabilidades. Teníamos objetivos de ingresos y clientes. Un año no los cumplimos y no recibimos nuestra prima. Fue muy frustrante. Sabíamos por qué, conocíamos el mínimo y no lo habíamos cumplido. Pero nos costó mucho ver cómo los demás departamentos recibían sus primas por haber cumplido las expectativas. Al año siguiente, superamos nuestras cifras y recibimos una prima mayor. Los incentivos funcionaron. Orientaron nuestra conducta. En esa situación, los individuos también recibían aumentos por méritos basados en su rendimiento personal. Aunque aquel año el departamento no recibió una prima, sí que hubo empleados que sobresalieron y obtuvieron incentivos. Existen muchas maneras de crear incentivos, y no siempre con dinero. A veces puedes ofrecer visibilidad. Deja que tu empleado presente un tema ante los directivos. Significará mucho para él, o puedes mandarlo a un curso de formación para adquirir una nueva competencia. Deja que trabaje en un proyecto que lo atraiga. Una nota de agradecimiento también puede ser un gran incentivo. Fíjate en las responsabilidades de tu equipo y orienta sus conductas. Establece las expectativas de manera precisa y aclara cuáles serán las recompensas si las exceden y cuáles las consecuencias en caso contrario. Cuanto mejor comuniques las responsabilidades y sus incentivos correspondientes, más probable es que veas las conductas que quieres. El equipo debe cumplir sus expectativas. Esto es responsabilidad de su jefe, que debe medir con frecuencia el rendimiento y los resultados finales, y ofrecerles feedback. A fin de año no debería haber sorpresas si alguien no cumple las expectativas. Si eso sucede, hay que imponer las consecuencias. Para mejorar el rendimiento, puedes contar con el feedback, los planes de mejora del rendimiento o incluso modificar las tareas. Yo trabajaba con un ejecutivo que tenía un empleado con un rendimiento pobre. Sus responsabilidades eran muy claras. Él sabía lo que tenía que entregar, pero no lo cumplía. El ejecutivo se sentó con él para aclararle sus responsabilidades. El primer paso fue asegurarse de que el trabajador conocía las expectativas y las consecuencias de fracasar. Después de ese paso, como no mejoró su rendimiento, lo asesoró y le dio un feedback crítico. Aún así, no cambió. Entonces no recibió su prima y se lo incluyó en un plan de mejora del rendimiento. Las consecuencias eran claras y el jefe hizo que el empleado las asumiera. Una de sus tareas como jefe es sentarte a evaluar el rendimiento de tu equipo. Comunícale su progreso. Tus empleados no deberían sorprenderse si no cumplen con sus expectativas. Dale la oportunidad de mejorar. Esta es una de tus responsabilidades. Y que el equipo recupere el rumbo si no está cumpliendo con sus tareas. Un jefe debe responder ante su equipo. Es tarea suya proporcionarle los recursos necesarios para que alcance sus objetivos. Estos recursos pueden ser tiempo, presupuesto, la aprobación de las iniciativas, la visibilidad ante los directivos, apoyo, eliminar obstáculos. Una de las tareas del jefe es preparar a su equipo para el éxito. Y es injusto que exija resultados si no ofrece los recursos indispensables. Un jefe debe facilitar el trabajo de su equipo y tendrá que enfrentarse a las mismas consecuencias que él. Si el equipo fracasa, también lo hace el jefe, y deben tomarse medidas. Y si el equipo tiene éxito, todos deberían recibir las mismas recompensas. Un jefe despertará la confianza del equipo si se le demuestra que está a su lado. Cuando trabajaba en una empresa financiera, nuestros incentivos eran coherentes. Mi jefe tenía un objetivo anual de 500 millones de dólares. Mi parte de ese objetivo era de 100 millones. Repartimos esa cantidad entre los equipos, que recibieron 30, 10 o 20 millones, que computaban dentro de los 500 de mi jefe. Todos sabíamos cómo teníamos que cumplir y conocíamos las consecuencias del fracaso y las recompensas si excedíamos las expectativas. Por suerte, fue un gran año, y todos recibimos grandes primas. Evalúa las responsabilidades de tu equipo y los recursos que necesita para cumplirlas. Y proporcionaselos. Si es presupuesto, consíguele presupuesto. Si tiene un obstáculo, ayúdalo a solventarlo. Si le das lo que necesita, las probabilidades de que tenga éxito serán mayores. Evalúa los objetivos y los incentivos. Todas las metas deberían orientarse hacia los mismos resultados. Todos deberían conocer las recompensas y las consecuencias de cumplir o no los objetivos. Si proporcionas a tu equipo lo que necesita y le comunicas los incentivos y los criterios de evaluación, completarán, completará sus proyectos satisfactoriamente. Si tú y tu equipo ya conocen tus responsabilidades como jefe, tendrás que empezar a pensar en la organización en un sentido más amplio y en cómo crear una cultura de la responsabilidad. La cultura surge de la suma de nuestros actos diarios. Un cambio en la cultura exige una serie de principios que indiquen a los empleados cómo comportarse y que acaben dirigiendo sus actos. Toma tiempo, pero poco a poco, esos pequeños cambios de conducta crearán una cultura de la responsabilidad. Define los valores de manera clara y comprensible para todos los empleados de la organización. Intenta que no tengan miedo de asumir riesgos y de vivir de forma fiel a esos valores. Dirigí una empresa de atención al cliente y nuestro compromiso era ofrecer un gran servicio. Además, teníamos obligaciones financieras con la organización. Decidimos que nuestros operadores debían preguntarse si lo que estaban ofreciendo al cliente era adecuado para él. Antes de proponerle algo, ¿tenían que decidir, esto es adecuado para el cliente? Si la respuesta era que sí, podían continuar. Si no, deberían pensar en otra solución. Esto influyó en la conducta. Los empleados se sentían capacitados para ayudar a nuestros clientes. Y esto les encantó. Nuestros índices eran fantásticos. Uno de los empleados le ofrecía al cliente algo demasiado favorecedor que nos dificultaba cumplir con nuestros objetivos económicos. Buscábamos todo el tiempo un equilibrio entre ofrecer un gran servicio y cumplir con nuestros objetivos. Este principio cambió la conducta al teléfono de nuestros empleados, y conseguimos la cultura que queríamos. Trabajé en otro centro de llamadas donde queríamos tratar bien a los clientes. Se dedicaban al cobro de deudas, así que era una relación conflictiva. Para cambiar la dinámica, pedimos a nuestros empleados que buscaran señales de predisposición de los clientes. Creamos que quieren pagarnos, que desean cumplir con su obligación. En cuanto empezamos a aplicar este principio, hubo consecuencias en la conducta. Los clientes nos empezaron a pagar. Nos dieron prioridad por delante de otros acreedores que los amenazaban por teléfono. Estábamos dispuestos a trabajar con ellos, y este principio simple cambió nuestras rutinas. Nuestros empleados vieron que eran responsables de seguir esos principios. Para crear una cultura de la responsabilidad en tu empresa, determina la conducta que buscas, y asegúrate de que se relacione con tu marca. Comunica esos valores para que los empleados sepan ante quién son responsables. Luego, define las rutinas diarias que quieres ver en ellos. Ten paciencia, refuerza esas conductas, y cuando alguien lo haga bien, felicítalo. Informa a toda la organización para que todos vean lo que buscas. Si eres paciente y claro, conseguirás la cultura de la responsabilidad que deseas. Tu marca es uno de tus activos más valiosos. Con una cultura de responsabilidad puedes protegerla. Una marca es una promesa, así que no puedes olvidarte de ante quién eres responsable. Si ignoras ese lazo de confianza que hay entre ti y el último usuario, como un paciente o un cliente, perjudicarás tu marca. Es algo frecuente en situaciones de crisis. Tu forma de manejar la crisis puede arruinar la marca. Lo que determinará tu conducta en estos casos es la cultura de la responsabilidad. Por ejemplo, Johnson & Johnson tuvo un problema con Tylenol. Algunas de sus pastillas se habían alterado. En vez de sentarse y descubrir en qué mercados o en qué envases, asumieron la responsabilidad ante sus clientes y decidieron retirar todos los productos del mercado a pesar de las consecuencias económicas negativas. Con esa decisión, fortalecieron la marca y el lazo de confianza con el cliente. Por el contrario, en el sector automovilístico, existen muchos problemas de seguridad que se pasan por alto porque los fabricantes conocen las consecuencias económicas de retirar el vehículo del mercado. Los clientes suelen descubrirlo y se rompe el lazo de confianza entre los conductores y el fabricante, lo que perjudica a la marca. Sin embargo, otro fabricante, Tesla Motors, tuvo un problema de seguridad del que se ocupó inmediatamente. Gastaron dinero y tiempo para garantizar la seguridad y volver a ofrecérselo a sus clientes. Así reforzaron su reputación y su lazo de confianza con el conductor. Esa decisión se tomó gracias a la cultura de la responsabilidad. Cuando pienses en tu organización y en fortalecer la marca, establece ante quién son responsables. Cuéntales historias sobre la conducta que esperas. Haz que los empleados lo entiendan como excelencia. Da visibilidad a los valores. Y cuando se cumplan, celébralo. Si los empleados no los cumplen, dales feedback y asegúrate de que cambien, porque su conducta es lo que fortalece tu marca. No alcanza con instituir esta cultura. Tienes que reforzarla todos los días. Se trata de implementar pequeñas acciones que la fortalecen. Los empleados se comportarán de acuerdo con lo que ven, que se recompensa o castiga. Si un empleado ve que los demás se tapan las culpas y nadie toma medidas, e incluso consiguen ascensos, empezará a hacer lo mismo. Si ve, en cambio, que los demás asumen las consecuencias de sus actos, reconocen sus errores, y se les recompensa por eso, y los gestores afirman que esa es la conducta que buscan, también empezará a actuar así. Fortalece tu cultura cada día. Encuentra maneras creativas de hacerlo. Cuando era consultor, teníamos el Día de los Valores. Aunque era costoso para la empresa, en vez de trabajar para nuestros clientes, dedicábamos un día entero a hablar de nuestros valores. Todos compartían ejemplos de cuando los ponían en práctica, o de cuando no los habían respetado, y qué hacían para solucionarlo. Piensa en tu organización. ¿Tienes la ocasión de incluir una charla sobre los valores y la cultura en las próximas evaluaciones? ¿Puedes incluir el tema en alguna comida, o en tus reuniones? Cuando se ascienda a un empleado, subraya esas oportunidades. Esta persona trabaja muy bien. Sigue los valores de nuestra cultura, en lo que creemos. Esto es lo que queremos. Y los demás verán que ha ascendido un compañero gracias a ese comportamiento, y lo imitarán. Tu cultura es un activo muy importante, y tienes que cuidarla siempre. Busca la ocasión de reforzar la cultura de la responsabilidad. Alguien tiene que dar el primer paso. Es el papel del jefe. Para avanzar hacia una cultura de la responsabilidad, identifica los huecos que faltan en la cultura de tu empresa. Podrías llevar a cabo una encuesta sobre las responsabilidades para identificar dónde están los problemas. Conversa con tus empleados y los directivos, con los clientes, los pacientes, o los que estén al otro extremo. Y evalúa el entorno actual de tu empresa. Luego, elabora un plan de acción. Muestra los cambios que se van a implementar. Informa de los valores que se van a seguir. Al comunicar tu plan, dejarás claro qué conductas quieres cambiar y por qué. Si un empleado lo aplica, celébralo y cuenta su historia. Muestra la lógica. Ayuda a que tus empleados entiendan qué valor ha entrado en juego. Yo fui a la academia militar de West Point donde uno de nuestros valores era, elige el camino difícil, no el atajo fácil. Hace poco, había una canción de West Point a la que el superintendente quería cambiar la letra. La canción era muy antigua y solo se refería a los hombres. El superintendente y muchos graduados creían que debería incluirse a las mujeres en la letra. Otros decían que era una canción histórica y que no se debía cambiar. El superintendente escribió una carta abierta que decía, cambio la letra porque tenemos que elegir el camino difícil, no el atajo fácil. Destacó que los valores deberían condicionar nuestra conducta y que teníamos que estar a la altura de nuestras normas. En cuanto mencionó este valor, se acabó la discusión. De ti depende identificar esos valores y comunicárselos a los empleados para que los sigan. Si percibes algunos huecos y no actúas, es que los consientes. Tú eres el que define la cultura de la responsabilidad. Da estos pasos y pon en marcha la conducta que determinará la cultura que quieres. El jefe tiene que actuar. Siéntate a hablar con los miembros de tu equipo sobre la importancia de rendir cuentas y asumir la responsabilidad. Pídeles que definan ante quién son responsables y cuál es la conducta que deben mostrar. Así, pasarán a ser parte de la solución. Aclara sus objetivos. Define sus responsabilidades. Deja claro qué es lo que esperas de tus empleados. Informa sobre las recompensas si tienen éxito y las consecuencias del fracaso. Hablen de manera recurrente y directa. Si alguien no cumple las expectativas, avísale. No es justo hacerlo responsable de algo en lo que no sabe que falla. Esa es tu responsabilidad como jefe. Asegurarte de que no fallarán. Y recompensar o castigar su conducta para reforzar el comportamiento que buscas en ellos. En mi empresa, tenemos una serie de valores y creencias sobre cómo trabajamos con nuestros compañeros. Uno de mis formadores transgredió esos principios, y en repetidas ocasiones. Le di la oportunidad de corregir su conducta y no lo hizo. Ya no forma parte del equipo. No me gusta que haya pasado eso. Intenté arreglarlo y no lo conseguí. Pero tenía que haber consecuencias porque mis otros formadores eran buenos empleados y sabían que algo iba mal. Si no hubiese actuado, habría sido una falta de respeto. En otra organización, despedían a los empleados si no alcanzaban sus metas. Pero recibían grandes primas y ascensos si las cumplían. Había un equilibrio. Todos sabían de que eran responsables, y cuáles eran las recompensas y las consecuencias. Tú eres el que tiene que dar el primer paso. Eres responsable de que se rindan las cuentas en tu organización. Lo que diferencia a un jefe corriente de uno excepcional, es que éste implementa la cultura de la responsabilidad. Hábanse la responsabilidad. Y le hace que es hacer eso. Hábanse la responsabilidad.